¿Qué tal Valentina? ¿Cómo estás? Buen medida para ti y para todo el país. Y estamos en la Criolla del Prado porque por aquí ya han pasado más de 70.000 personas. Y estamos en un viernes, aparte de ser feriado, con una tradición de que la mayoría de las personas no comen carne. Estamos con uno de los asadores más importantes y más antiguos de acá en la Criolla. ¿Cómo estás Nelson? ¿Todo bien? Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Nelson. Soy uno de los perdicieros que tiene más años acá. Llegamos 16 años con este Prado. Y acá estamos esperando... Con mucho calor, poniendo carne en el asador, por lo que veo. Sí, por supuesto. Hoy es un día esencial, un día especial. Donde un viernes santo, por lo general, esperamos mucho público. Y donde es que se come más. ¿Cuántos kilos aproximadamente se venden en el día de hoy? Y hoy para hoy estamos preparados con 1.500 kilos, 1.500 kilos hasta 2.000 kilos tenemos para servir. ¿Por día se venden más de 600? ¿Esto es correcto? Sí, por supuesto. Hemos llegado hasta 1.000 kilos diarios. Y a pesar de la tradición de no comer carne roja, igualmente aquí la gente viene a la Criolla del Prado a comer la carne de ustedes que están haciendo en este momento acá en vivo. Sí, por supuesto. Es una de las cosas. Es la vedette del Prado, es el viernes santo, que es lo que nosotros más trabajamos. Lo que más la gente gusta es el asado de nosotros y lo que es el pulpón. Bueno, muchas gracias por este momento con BTV Noticias Nelson. Te dejamos seguir trabajando. Nosotros, Valentina, te vamos a contar que hay una feria que ya está en funcionamiento en el puertito del buceo donde hay diferentes stands y diferentes opciones para consumir pescado, merluza, empanadas también de carne blanca y por supuesto también la clásica paella. Este viernes, uno de los menúes elegidos a la hora de almorzar es pescado a la parrilla, milanesa de merluza o la clásica paella. Ahora se está preparando paella y de madrugada preparamos milanesas al pan de pescado, empanadas, postas, empanadas de bacalao, empanadas de mejillones con pescado, gallega, la tradicional de acá de la casa. ¿Cuánto lleva para producir todo esto que estamos viendo? Y hace lunes que venimos produciendo y está, pero tuvimos toda la noche, de la madrugada tuvimos hasta ahora. Lleva 20 kilos de arroz cada paellera, unos 18 o 20 kilos, después lleva mejillones, camarones, pulpo, calamares, pescado, mejillones con cáscara, almeja con cáscara. Lleva hasta bastante, todo tema de pescado, no le ponemos ni pollo ni cerdo, solo todo tema de mariscos y pescado. ¿Qué es lo que más se está llevando en el día de hoy? Lo que más se está llevando es marisco, lo tradicional de la paella o el arroz con mariscos, que hay de todo, mejillones, langostino, raba, pulpo, pulpito, tenés los smiths que ya vienen completos, para que lo tienen, vienen paquetes de medio kilo para hacer en la cazuela o la paella. Y después tenés la variedad de pescado entero, tenés corvina rubia, tenés palometa, anchoa, mochuelo, lisa. No, en el pescado no afectó nada, porque el pescado no tenía nada que ver con la bacteria, y la gente igual por precaución preguntaba, pero no afectó nada. ¿Cuánto está el kilo de merluza, por ejemplo, si tienen que llevar? El kilo de merluza está sin espinas, 3.18, y después tenés la corvina, que es la corvina negra, que es la más tradicional, está a 140, y la corvina rubia, 138. O si no tenés los smiths de marisco, a 330 kilos.